Ya es tiempo que levantes tu mirada Ya es tiempo que despiertes de tu sueño Mira a Cristo que te está llamando ahora Venga a Él y no rechaces su llamar Nunca pienses que mi Dios ya te ha olvidado Ni tampoco digas ya no me perdono Sin embargo Él tiene gran misericordia Él te ama y por amor por ti murió Vuelve a Dios Vuelve a Dios No tardes más Recibe de Él Él cambiará Todo tu ser Serás feliz Todo tu ser Serás feliz con Él por la eternidad Los placeres y el engaño de este mundo Te han causado sufrimiento y aflicción Has tratado de tener paz en tu vida Has vagado mucho y sin dirección Nunca pienses que mi Dios ya te ha olvidado Ni tampoco digas ya no me perdono Sin embargo Él tiene gran misericordia Él te ama y por amor por ti murió Vuelve a Dios Vuelve a Dios Vuelve a Dios Vuelve a Dios No tardes más Vuelve a Dios Vuelve a Dios Vuelve a Dios No tardes más No tardes más No tardes más Recibele Él cambiará Todo tu ser Serás feliz con Él por la eternidad No tardes más